Son casi 10 de la noche vamos a recorrer 300 kilómetros medio de tres horas y media hacia la ciudad de baltimore en el estado de merrill una visita rápida google nos dice que la tercera ciudad más peligrosa llegamos y gracias a megan llovió como no tienen idea no se ve absolutamente nada en las carreteras pero megan manejo como una campeona y estamos aquí y no saben lo que es no saben no saben lo que es esta habitación con la 1.30 exacto y hay que dormir que mañana hay que hacer cosas y les cuento pues para que hemos venido a baltimore por 24 horas nada más está lloviendo está corriendo un viento cabroncísimo pero estamos en báltimo lo que decíamos era que no estaba lindo para correr pero que teníamos que correr estamos con un programa ojalá que mejore nuestro único día en baltimore no puede terminar así y para lo que hemos venido esto no ayuda porque 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 vieron esos planes que tú los tienes pensados de hace tiempo y el clima maravilloso no te ayuda me contactaron hace unos meses de la embajada de perú en eeuu y me dijeron henry un barco a vela que es el más grande de latinoamérica que va a llegar a anclar a baltimore es una especie de museo itinerante donde entrenan a nuevos marinos y está bueno y nos gustaría que vengas a ver cómo anclan aquí hacen todo su malabar todo su show en mi embajada es perú es algo que no había visto nunca era baltimore que no conozco pero imagínense hacer todo esto con vientos y la lluvia y este frío cabroncísimo que está entonces no sabemos qué hacer me estoy hablando con el chico parece que va a parar a las 12 una bajar pero no es el clima ideal para grabar queríamos también me habían dicho que me pueden dar permiso para volar el drone y lo que más me da pena es que era en baltimore ciudad primera vez aquí aunque aunque cuando comencé a buscar información de baltimore no me salían cosas tan lindas ven vamos a ver qué hacemos no ha mejorado para nada la situación no mejora la situación no mejora ven esas cositas que están en las astas que parecen palomas paradas son personas son seres humanos hay 8 por hasta bueno hay 1 2 3 4 hay como 20 por hasta más o menos increíble es impresionante se deben estar recagando de frío también porque hace una pena eh una pena que una fecha tan importante que estemos así hay gente igual pero yo creo que hubiera habido más gente si no hubiera llovido a él no lo puedo creer lo grande que es no ha parado no ha parado ni un segundo ahora si ahora si cual es tu nombre? que tal? yo soy el caete de tercer año Pablo Tamayo buenos dias soy el caete de tercer año Jorge Zapata a ver mas o menos que es lo que estoy viendo ahorita estamos ubicados en la sala Perú es una sala en la que nosotros mostramos nuestros productos de mayor exportación como peruanos y esto lo hemos dividido en 3 zonas entonces la parte de superfoods que esta allá la parte de bebidas alcohólicas la parte de textiles que esta allá atrás y la de cafés hace cuanto tiempo no pisa en tierra? bueno ya vamos navegando hemos navegado 25 días hemos cruzado el atlántico desde Europa y hemos estado fundeados acá en la valla de Baltimore por unos 2 días y recién el día de hoy nos hemos amarrado y de aquí a donde se van? de acá nos vamos a Miami la ultima que es lo primero que van a comer cuando vuelva cada uno la primera cosa que van a hacer cuando vuelven a casa volviendo a casa lo primero que van a hacer aparte de abrazar a mi familia pero con un buen ceviche ceviche? un buen ceviche con un cacol helada que hace tiempo que no tome no se come igual no? si igual que mi compañero el ceviche es uno de los que mas extraña y la familia no? la familia es algo que uno a veces no esta muy lejos no tiene mucho contacto pero también es lo que mas extrañamos entonces lo primero lógicamente que vamos a hacer es la familia y después el ceviche el ceviche todo que vengan a bordo por favor vengan a bordo los esperamos con los brazos abiertos acá tengo una dotación muy sonriente con mucha alegría para poder recibirlos pasearlos mostrarles y poder mostrarles un poquito de peruanidad y mostrarles de que están muchos los marinos peruanos y poder conversar con ellos hacerse una foto y poder sentirse que están en Perú porque es una embajada itinerante oficialmente y cuando ven acá están en Perú bienvenidos a bordo no solo los peruanos sino también todo el estado de Baltimore el estado de Mérida la ciudad de Baltimore y por supuesto todos los ciudadanos que están acá no solo los jacipanos por supuesto que también los jacipanos con mucho gusto pero realmente nos ahorrarían que todo el que pueda venir puedan sentirse cerca o por lo menos venir a hacerse la foto que nos queda y estar con nosotros muchas gracias por la pregunta muchas gracias a ver cómo funciona el tema ¿esto cómo se llama? ¿mastín? no, son los mástiles mástiles es sí bueno en cuanto entramos a puerto subimos o cubrimos por talla en la primera verga porque se llaman verga la primera verga van los más altos y así sucesivamente y los más chiquitos como yo vamos allá arriba al último el sobre juanet en el último de los últimos en el último de los últimos sobre juanet en serio por talla y por peso digamos no, por talla no más ¿estás agarrada algo? ¿tienes un arnés o algo? sí, sí, tenemos arnés tenemos una línea de vida para subir en cada momento bueno, es una disposición subir enganchándose constantemente por lanzarse la voz nos enganchamos y bueno no sé si ven los quitamiedos que son esos cables que cruzan de punto a punto de pendol a pendol ya se llama quitamiedos quitamiedos que es para agarrarse para agarrarse ahí es donde nuestras manos están colocadas sin embargo ahí ponemos un gancho y el otro se pone abajo bueno no lo ven tienen que subir pero hay como unas unas baranditas de fierro ahí se coloca el otro gancho y una vez colocado ese nos desconectamos el de arriba y conectamos el de abajo o sea por seguridad por seguridad en caso de que pase algo pues siempre vas a colgar te quedas colgado ¿ya ha pasado? no, pero cada vez que subo me lo imagino ¿estas son las velas? sí que se alzan cuando están navegando a vela porque tenemos propulsión mixta que es a vela y a motor tenemos netamente a vela y propulsión a motor bueno a veces el clima no ayuda y tiene que ser mixta o a veces cuando es un caso extremo se navega a palo seco que es sin ninguna vela tenemos acá los baños que no tienen ah estos son los son los servicios higiénicos mira tenemos acá con espejo y todo el agua y acá tenemos la ducha nuestro extractor por el humo por el vapor nuestra ducha nuestra bananita porque en caso se mueve de agarrarnos de acá es muy muy útil la verdad tenemos acá un sistema de inodoro también acá todo funciona en vacío chiquito chiquito o sea ¿cuánta gente lo usa? bueno los camarotes son para 4 personas en realidad pero ahorita es un camarote de 2 este es 2 este de 2 o sea ¿es camarote de varones camarote de mujeres? no, mujeres con mujeres masculinos con masculinos claro nunca se va a mezclar ¿cuántos pero no lo vuelves? claro claro yo básicamente vine a Maryland a Baltimore para ver anclar el buque este de Abela Y aparte de conocer Baltimore, que no lo conocía, Maryland, jamás había venido Y no esperaba esto de Baltimore A ver, primero, pero agradecido con poder ver el book y poder grabarlo y ver todo por dentro Me encantó la verdad la experiencia Y lo que no esperaba era la cantidad de peruanos, comunidad latina que hay aquí Tan bonita, nunca me sentí tan querida en mi vida Y nunca me tomé tantas fotos en tan poco tiempo en algún lugar Y tampoco pues nunca vi tantos peruanos juntos después del mundial No sabía que en esta zona de aquí de Maryland, en Baltimore o alrededores, hay tantos peruanos Los tengo desconocido, soy ignorante de eso Pero ahorita me di cuenta y me decían, sí, acá hay un montón, debería de hacer videos por acá Y cuando comencé a buscar Baltimore ¿Todo bien? Mucho gusto ¿Están de aquí ustedes? ¿Viven por aquí? ¿Por el barco? ¿Ya entraron? ¿Colombia? Sí ¿Y le gustó o no le gustó? Sí, claro ¿El barco? Sí, está bonito Sí, está chévere Pero estaba haciendo frío y estaba lloviendo Está lloviendo No tanto frío, pero lluvia sí Hay un colón también, yo vi que la cola estaba gigante ¿Cómo te viniste? ¿En tren? No, en carro Ah, diablo ¿Manejando desde New York? Tres horas Ah, ya Con la lluvia ¿Desde qué hora estás aquí? De la noche, ayer Ah, ya, va acá Claro, más tranquilo Cuando buscas en internet Baltimore Te salen cosas no tan agradables, ¿no? Una de las ciudades más violentas de Estados Unidos No es tan segura El tema de la indigencia está muy alto El tema de las drogas también está crítico Y muchas cosas más Que uno no quiere, digamos, leer cuando visitas una ciudad nueva Cosas que también pasan en Nueva York, honestamente Solamente es que aquí La diferencia es que aquí yo no conozco No sé moverme, caminar Oh, Dios mío, no, estoy desculpada Estoy desculpada Y yo quería conocer el centro de la ciudad Y me fui para el centro y comencé a caminar Y tú te das cuenta que el centro tiene una arquitectura preciosa Es espectacular Para mí, hermosa Ladrillo Colonial Pero estaba muy vacío para ser un centro de una ciudad Y tan bonito, aparte Limpio, pero vacío Después te das cuenta que hay muchos negocios que están cerrados o tapeados con madera Y ahí comienzas a conectar un poco las estadísticas que harías en internet con lo que estás viendo Después camina un poco más y te das cuenta de que las caras cambian Y tú dices A ver, yo vivo en Brooklyn, yo vivo en Nueva York Vamos a preguntar Siempre se pregunta antes de entrar Pregunté a una chica que me estaba mirando con la cámara Y le pregunté Mira, ¿puedo ir para allá? Me dijo No Esta esquina, para allá No vayas Ándate para la izquierda Para el agua Para el tema del puerto Donde está todo lo bonito Bueno, vamos con otra persona Flaco Mira, estoy Que grabo ¿Tú crees que puedo tomar fotos por acá tranquilo sin que nadie me diga nada? Me dice Mientras que no les tomes a las caras de nadie Todo bien Pero para allá No cruces esta calle de acá La misma calle que me dijo que no cruce la flaca Me lo dijo el flaco Y dije Perfecto Entonces dos personas me dicen lo mismo No les pregunté por qué Me asumí Asumí Porque me lo decían Pero yo veía todo hermoso Yo veía todo muy lindo Entonces quería seguir caminando Pero cuando alguien te dice A ver, no vayas para un lado Es porque pasan cosas Y tampoco me quiero arriesgar A nada Pero bueno Se ve que hay mucha presencia policial Se ve que las calles están vacías Del centro más que todo Yo estoy seguro que hay barrios Como este de acá Del puerto Que son preciosos Deben ser carísimos vivir por acá Y otros barrios que deben ser espectaculares Pero espectaculares vivir Pero un poco yendo al centro Entendí Entendí lo de las estadísticas Que también está pasando En Nueva York En todas las ciudades grandes Que en 24 horas Para ser honesto No se puede No se puede No se puede Experimentar No se puede Saber todo Sobre una ciudad Siempre agradecido De poder visitar Y mostrarle un poco a ustedes Sobre todo lo que es Este país Que es gigante Gracias que lo vienes por ver Gracias chicos por ver Y gracias a todos Los que me saludaron Por estar ahí Debería ganar más a la gente que me saluda Creo que estaría No se Tendría que preguntar Pero bueno Gracias Baltimore Baltimore tiene John Hopkins Una de las universidades Más prestigiosas de Estados Unidos Imagínense